muy buenas navegantes hoy es un grandísimo día o quizás no ya veremos para hablar de un tema de una compañía en particular dos noticias que voy a daros o noticias o más bien comentar lo que ya se sabe pero en ambos casos de una manera que no me gustaría son noticias negativas así que bienvenidos al canal esto es vídeo bitácora lo que os decía no dos noticias negativas ambas de la misma compañía ya os oléis el tema lo habréis visto en la descripción del vídeo y son noticias sobre sony sobre psn y sobre sony en general no la primera de ellas trata de los baneos masivos que han sufrido miles ojo miles de usuarios de psn de playstation 4 que han sido baneadas de ese de esa consola de playstation 4 dentro de lo que es el playstation network por usar lo que parece que han sido códigos fraudulentos de juegos de para la consola de psn lo que ha sucedido es por si alguien no se ha enterado todavía que un par de youtubers muy famosos no viene al cuento ahora decir ni quiénes son pero 22 usuarios de estos que tienen millones de suscriptores digamos han decidido regalar un mismo código no sé si cada uno uno diferente o por lo menos ha habido un par de códigos o uno en general no sé cómo ha sido la historia pero dos youtubers han regalado códigos para sus suscriptores para que pudieran tener la oportunidad de hacerse con un juego o lo que fuere que venía debajo de ese código de acuerdo al parecer dos códigos un código que es totalmente legal que les han regalado a ellos para que ellos lo repartan entre sus suscriptores y que ha provocado que playstation network sufra un ataque masivo eso es lo que dicen ellos un ataque masivo no yo no considero un ataque que alguien vaya a meter un código de psn que sea legal pero bien en fin son políticas de sony o es el bot de sony que ha actuado así la cosa es que un montón de miles de usuarios que se han visto afectados por esta por esta política de la psn lo que han hecho es esta gente lo que hizo es acceder a su playstation network a su apartado donde cada usuario puede introducir códigos que ya haya podido comprar por sí mismo o les hayan regalado como ha sido en este caso han introducido ese código y como lo han hecho de manera masiva es decir todo el mundo se ha enterado a la vez todo el mundo ha tratado de introducir esos códigos simultáneamente el algoritmo de detección de fraudes o de engaños o de estafas o de lo que sea de intrusiones de playstation network ha detectado todo esa vorágine de conexiones con un mismo código y al parecer la la política que estable establecida en estos casos o los parámetros que están establecidos en este algoritmo de sony de playstation network es que automáticamente se van a conectarse permanentemente a todos los usuarios y lo tengo en una noticia bueno esto ha sido un poco el resumen pero he hecho bastante información he dado de acuerdo y lo tengo en una noticia de de vandal una noticia de alberto gonzález de ayer y no lo hubiera hecho ahora no lo hubiera no se lo hubiera comentado si no estuviera todo el mundo o algunos desde luego defendiendo a sony como si esto fuera algo normal y no me hubiera importado que 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 bueno que esto pasase sin pena ni gloria esta noticia pero me da mucha rabia que la gente simplemente porque sea sony lo defienda como algo es algo normal no digo porque sólo porque sea sony sino porque sony parece que no tiene la culpa de esto de haber echado a miles de usuarios fijaros de quién va a ser la culpa o la responsabilidad en todo caso de que miles de usuarios que no han hecho nada malo se vean ahora privados de este servicio no y veremos qué es lo que sucede porque al parecer no hay nada desde luego resuelto no la cosa es que salía este este mensaje que estaréis viendo en pantalla en el que se dice que has violado los términos de los acuerdos con playstation network y pues bueno que tu cuenta ha sido baneada de acuerdo las violado sus términos esas son las palabras y no me preocuparía mucho así si no si no hubiera visto también esta noticia dice aquí en castellano ya puedes leer la noticia en banda le dice hola brian gracias por contactar con el servicio atención al cliente de sony playstation es decir éste no es una persona que simplemente ha recibido el aviso de baneo permanente sino que además se ha puesto en contacto con playstation y le han contestado como ya te hemos comentado en correos anteriores es decir han mantenido una correspondencia mutua no un correo sino dice correos anteriores hemos bloqueado debido a que desde ella se ha explotado el mecanismo de canjeo de códigos psn este bloqueo se aplicó cuando nuestro equipo de investigación es decir esto ya está investigado observó que se había producido un incumplimiento grave de los términos de servicio de s en puedes consultar estos términos en tal sitio no dice dada la gravedad de la infracción el bloqueo de tu cuenta y ojo lo que viene aquí ahora es permanente y no se puede apelar es decir a este chico a este tal brian le han echado para siempre de por vida o por lo menos a esta cuenta se podrá hacer otra pero todo lo que tenía bajo esta cuenta no sé si lo habrá perdido pero desde luego que lo han echado para siempre y sin posibilidad de apelación dice la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad de jugadores parece que esto sólo se aplica para algunos son muy importantes para nosotros por lo que no toleramos ningún tipo de actividad que nos que nos ponga en peligro ya me diréis ahora qué peligro hay en que una persona introduzca un código dos personas introduzcan ese mismo código o cien personas introduzcan ese código a la primera persona que introduce el código le dirá que ha sido validado perfecto gracias por aquí el gracias por adquirir el producto y al resto de los que están intentando meter ese código lo único que les debería decir es que es que ese código ya ha sido utilizado ya sea al resto de las 100 personas a los 99 restantes oa 99 millones de suscriptores que pueda tener playstation network el único mensaje que tienen que dar es ese código ya ha sido utilizado ninguno más no hay nada de malo en meter un código una vez mal o 100 veces mal esto no es un pin bancario que a fuerza de meter al final parece que no se te va a dar la pasta del presidente de sony no no hay ninguna repercusión en que una persona meta un código dos veces o que mil personas metan ese código mil veces cada uno si es que da igual a todos les debería dar el mismo mensaje y se acabó y si ese protocolo no está actualizado a los tiempos modernos no estamos recordemos en 1990 donde cinco conexiones a la vez de internet en una misma en un mismo nodo ya eran una barbaridad por favor estamos en los tiempos en los que miles de personas pueden ir a la vez a descargarse un mismo contenido de youtube miles de personas pueden lograrse a la vez en mil ordenadores diferentes incluso haciendo vpn es da igual la no entiendo cuál ha sido el problema de esta falta de actualización de los protocolos de psn para decir ahora a todo el mundo no sólo que ha estado planeado es decir efectivamente nuestro bot te ha maneado por esta otra causa sino que además después de haberlo investigado como dice ahí a este chico le siguen expulsando de de psn sin posibilidad lo habéis visto de apelar a esto no un poco más abajo veo que a otro a otro chico a cetilla jefe x pues al parecer y le han dicho desde luego en playstation españa no sé si al anterior era el caso de playstation españa estaba en paz en castellano o en español ese mensaje desconozco si ha sido en latino américa o aquí y dice hola ya lo estamos mirando de manera interna por lo menos parece que hay alguna gente que se le está revisando el caso no como es este siguiente que estamos viendo aquí que dice hola contacto con mis compañeros del servicio técnico bla 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 le dan un formulario y parece que se pudiera arreglar el asunto pero desde luego a mucha gente se le ha baneado de por vida y yo no entiendo qué problema hay en meter un código fraudulento o no muchas veces al primero le tendría que decir que le van a echar por meter un código fraudulento y al rost al resto decirle que ese código ha sido utilizado o en todo caso informarle que es fraudulento porque al final el cliente final que ha sido un montón de suscriptores de todos estos youtubers lo que se han encontrado es que ese código evidentemente ya estaba usado como cualquiera que llega tarde a una entrega de estos de estos códigos y simplemente lo mete y ve que lo han usado otros no pasa nada y de hecho esto ya ha sucedido en alguna feria o en alguna convención donde electronic arts fijaros que no estamos hablando de cualquiera electronic arts regalaba códigos a los asistentes y cuando esos asistentes que de manera masiva evidentemente estamos en una feria a lo mejor hay una exposición en la que están acudiendo cientos o miles de periodistas meten ese código de psn y también se les echó también se les baneó o sea esto no es una cosa de ahora porque sean millones de suscriptores los que hayan tenido estos chicos esto viene pasado pasando de tiempo atrás cosa que son y no ha solucionado todavía y eso lo único que denota es una gran negligencia en sus servicios gran negligencia sus servicios alguno decía que esto también va a poder pasar en xbox y lo dudo mucho porque microsoft tiene una grandísima experiencia en resolver este tipo de ataques a las plataformas por ejemplo de windows o de office cuando intentan estos hackers por ejemplo estos no han sido hackers pero dado un caso de violabilidad de los de los protocolos de seguridad de microsoft suelen ser hackers que entran masivamente a robar claves y microsoft tiene muy clarito todos estos protocolos y estas actuaciones para evitar que nadie robe por mucho ataque masivo que haya de cuentas así que también lo tendrán bastante estudiado para que estas tonterías no pasen en en life así que como en life gold así que no creo sinceramente no creo que esto vaya a pasar en en xbox o en microsoft y esto es súper decepcionado con sony solamente por eso y sobre todo con la gente que los defiende a capa y espada diciendo que no son responsables por supuesto que son responsables si yo hubiera metido ese código un intento de meter ese código puedo pensar que estoy haciéndolo bien es decir he sido el primero en leerse ese mensaje pero por 30 segundos que tardó de más en llegar a mi consola y haber copiado ese mensaje y transcribirlo al al a la consola me tienen que echar para siempre eso es súper injusto y según estos mensajes de sony me parece que es una ida de olla que no se restituye a toda esta gente a toda esta gente a todos estos usuarios clientes de sony que están pagando al mes que no se restituye a sus cuentas me parece gravísimo y me parece a la postre el único responsable que hay aquí de la satisfacción de estos usuarios que no han hecho nada malo es sony el único responsable y culpable final si al final no 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 lo resuelven correctamente o satisfactoriamente para estas personas serán los responsables y los culpables finales de que esto no se haya solucionado ni los youtubers ni nadie son ahora responsables de la solución de esto sino sony bien la segunda noticia me cabreo y todo y además os voy a decir otra cosa es que todo esto viene un mes más tarde de los de los de los formateos que ha tenido que pegar la gente para ese ataque que hubo de cierto mensaje que se autorrepetía en en la playstation 4 y formateaba los equipos es que playstation tiene una un servicio de psn total total totalmente negligente tío totalmente negligente y ahora sí voy a pasar la segunda noticia que que también no me gustaba nada también no me ha gustado nada fíjaros esto dice así todos los juegos de playstation classic están completamente en inglés no tiene nada que ver una noticia con la otra pero sí que ambas tienen que ver en la negatividad de lo que de lo que suscitan y a la postre nos traen a nosotros los usuarios jorge gano lo ha podido probar en sus propias carnes de esta playstation classic confirmando que están todos los juegos en inglés yo me quedaba así también todos los juegos en inglés alguno ha dicho pero no me extraña porque porque si no tienen que hacer consolas con restricciones de regionales etcétera que las hagan que las hagan las ram las tienen allí tío que hagan cuánto cuesta meter una rom diferente en cada país igual que han hecho en en japón qué pasa que también están en inglés todos los títulos o en japón sí que están en japonés no en japón si están en japonés y para el resto del mundo en inglés pues igual más hay más hispanohablantes por ejemplo en el mundo que en japón japón hablantes o japones hablantes así que lo tenían que haber mirado mucho sobre todo cuando la gran mayoría de la gente que va a comprar este producto está fuera de japón simplemente por por demografía así que fijaros lo que dicen aquí dice ya hemos probado podido probar playstation classic la consola mini con 20 títulos que se pondrá a la mente el 3 de diciembre y comprobar que todos sus juegos vendrán completamente en inglés incluso los que estaban originalmente traducidos al español y esto me parece lo más grave lo he dicho antes en un tuit en algunos de los siglos que se ha ido surgiendo a cuenta de esto que alguno decía veremos si en la playstation en la nintendo 64 mini si algún día saca nintendo traduce sus juegos más emblemáticos y he dicho yo hombre no es lo mismo que el ocarina of time de esta supuesta nintendo 64 mini viniera en inglés que el metal gear solid porque es que el ocarina of time nunca se tradujo al castellano pero el metal gear solid concretamente este juego tenía una de las mejores uno de los mejores doblajes al castellano que he visto yo en videojuego alguno que les costaba utilizar esa rom en en todos los juegos que se vendían aquí o que les costaba utilizar una rom multilinguaje seguramente no les costaba nada poner a una persona trabajar en adaptar esa rom al adaptar el código de esa rom a los tiempos modernos a lo que es hoy y hacer la cosa con un poco más de mimo y no lo han hecho no lo han hecho en absoluto así que todo lo que encontremos en eeuu será lo mismo que para europa es decir todo en inglés me parece súper mal tío más cositas que os quería comentar y viene aquí viene aquí esta gente de vandal en la siguiente noticia que venía linkada aquí donde dice si queréis saber lo que nos ha parecido la ui me digo mucho si queréis saber lo que nos ha parecido la consola tras probarla durante tres horas ya podéis leer nuestras impresiones y clicáis ahí mismo en sus impresiones decían esto lo siguiente dicen después de haberla probado sensaciones agridulces esto lo voy a leer porque a mí es lo que ya me ha hecho ahora os voy a decir dice nuestro primer extenso contacto nos ha dejado un sabor agridulce porque queríamos una playstation mini y aquí la tenemos y el hardware es muy bonito y se ha hecho un gran trabajo a la hora de replicar la consola original la verdad es que la consola súper chula pero el catálogo de juegos nos parece bastante mejorable y que encima vengan en inglés en nuestro país es prácticamente imperdonable y ahí voy al prácticamente imperdonable alguno ha dicho que esta consola solo merece la pena si eres coleccionista y estoy súper de acuerdo creo que ha sido ángelo ángelo el de el chico de hoy te hablo de del canal hoy te hablo de desde aquí un saludo ángelo estoy totalmente de acuerdo contigo esta consola solo merece la pena ahora mismo desde luego bajo mi punto de vista si eres un coleccionista es preciosa pero una cosa no quita la otra y luego dicen y esto es lo más grave ya porque al final el catálogo que trae ha sido discutido mil veces la semana pasada durante mil ocasiones o en mil miles de hilos ha sido discutido y podrías estar más o menos de acuerdo pero la esperanza que los que nos quedaba a los hispanohablantes era que al menos los que tuvieran traducción al castellano los que hubieran tenido versiones en castellano vinieran doblados y no ha sido así y ya la gota que colma el vaso es esto veréis que la selección de títulos de un catálogo repleto de tantos grandes juegos no esté dejando satisfecho a casi nadie ya deja claro que algo no se ha hecho demasiado bien y esto es esto es verdad algo no se ha hecho demasiado bien pero veamos qué es lo que colma esa gotita que colme el vaso dice y las sensaciones al moverte por sus menús fijaros ya carentes prácticamente de opciones dice entre entre paréntesis ni siquiera hay marcos para sustituir las bandas negras que dejan los cuatro tercios en las actuales pantallas es decir se va a ver la imagen estrechita y el resto negro no se va a corregir esto sin manuales o un poco de información o historia de los juegos no transmite la sensación de ser un producto hecho con demasiado cariño demasiado mimo dice que es lo que mereció una consola tan mítica como esta siendo la puntilla el hecho de que no mantengan las traducciones originales de los juegos es decir ha habido un cúmulo de sucesos desde que esta consola se ha anunciado hasta que la prensa ha podido probarlo y dar sus opiniones que lo que están haciendo es que muchísima 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 gente retire sus reservas y a mí me da mogollón de pena me da mogollón de pena porque esta misma semana pasada he defendido que yo aún viniendo aún teniendo este catálogo de juegos que a mí me parece tan malo como va a traer esta consola mini yo me lo iba a comprar y os aseguro que me la iba a comprar tengo la reserva hecha en el en un game y la verdad es que viendo esto ahora me tengo que retractar de mis palabras no sé con quién discutí esto de que a mí aún así me merecía la pena pero ahora me tengo que retratar de retratar de mis palabras y decir que ya no la quiero yo ahora mismo voy a ir a la página del game y voy a retirar ni mire a lo mejor hasta luego por teléfono y lo grabó no voy a hacerlo ahora claro ya es un poquito tarde para llamarles pero quizás mañana según llega a casa les llame y les diga que retiro mi reserva ya no la quiero es que realmente no quiero esta consola en estas condiciones mucha gente decía eso de cómprate una raspberry pi y la y emulas todo lo que hay dentro no pues no voy a ser yo quien tener que darles las razones que me da muchísima rabia cuando le tenían las ganas enormes a esta consola gente esto es lo que os quería decir estoy súper triste por esta esta última noticia un poco menos por lo que ha pasado con el tema de los baños me da mucha rabia en todo caso que la gente defienda sonia capa y espada cuando son los responsables o a mí me lo parece pero esta noticia de la mini consolita está me pone realmente me pone triste porque la quería y quería tener ese ese mandito réplica con dual shock o sin dual shock tener ese gamepad en la mano otra vez ver cómo es ese puerto usb de conexión esa magia que que surgía cuando encendías la playstation mini y ojalá tuviera ese audio esa intro que tenía esa consola cuando la encendías volver a tener esas sensaciones de al de coger seguramente mi consola favorita la playstation 1 hoy en día sé para mí la consola con el mejor catálogo de videojuegos que ha existido jamás y tener las sensaciones de esto que está sucediendo que que me dejan totalmente pues yo que sé triste no bueno pues esto es lo que os quería contar gente ya veis malas noticias desde luego para mí han sido malas noticias no malas no mal esto no es un terremoto ni una catástrofe pero bueno pues para los que tenemos problemas del tercer mundo digo perdón los que tenemos problemas del primer mundo como este pues noticia triste no sin más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis como siempre si me queréis dar un like suscribiros al canal me dejáis ahí abajo cualquier comentario yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao